Que cuando mi, mi, miro tu cara, ahora estás tú, 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 solo tú Encuentro a ti, 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 te pongo, a lo que yo el amor de Poscú Poscú, Poscú, una película suena nuestra música, solo soy Poscú Poscú, Poscú, una película suena nuestra música, solo soy Poscú Poscú, Poscú, Poscú es idéntico, que se siente un grito, solo soy Poscú Poscú, 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 la gana de un hombre, de una mamá fantástica, solo soy Poscú Poscú, Poscú, tres que respalgo, y ando buscándote, ¿dónde estás tú? Poscú, Poscú, tres que se enamoró, vuelve corriéndome, todo Poscú Poscú, me, mi, miro tu cara, ahora estás tú, 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 solo Encuentro a ti, 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 te pongo, a lo que yo el amor de Poscú Poscú, 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 una película suena nuestra música, solo soy Poscú Poscú, 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 como las an investor, cantos años baj scuma Jr., solo soy Poscú Poscú, Poscú Poscú, Poscú, Poscú Poscú, Poscú 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!